Todo listo para la edición número 8 del Parlamento Infantil en Quintana Roo. La diputada Marcelina Balado, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, señaló que la próxima semana el Congreso estará recibiendo a estos pequeños del sexto año, los cuales tendrán la oportunidad que en tribuna puedan alzar la voz y hacer sentir su opinión sobre temas de relevancia para ellos y sus correspondientes distritos y municipios. Empezamos el día lunes, que es cuando los jóvenes llegan, estén aquí para recibirlos. Estaremos trabajando lunes, martes con ellos y el miércoles, que es la sesión en la que ellos estarán en nuestros lugares y dándonos a conocer sus puntos de vista acerca de lo que ellos consideran que les hace falta en estos momentos. Es importante que ellos también empiecen a expresar sus puntos de vista, pero también tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que no se trata solamente de presentar nuestros puntos de vista, nuestras molestias y nuestros enojos, sino que lo más importante es que ellos, a pesar de decirnos a nosotros ese sentir que tienen, pero que también deben de presentarnos las ideas de lo que podemos hacer o dónde requerimos nosotros trabajar como diputados. Un niño por cada uno de los distritos y un niño por cada uno de los municipios que estarán en el día del miércoles. Estamos hablando de 14 y de cada uno son 26. Estos pequeños tendrán la oportunidad de ser diputados infantiles y tomar posesión de la curul correspondiente y además hacer uso de tribuna para exponer sus temas escogidos con anterioridad. La legisladora señaló que ellos con esto ya quedan becados para su primer año en secundaria. El año pasado el pequeño Jacinto Notun, perteneciente al municipio de José María Morelos, dio una excelsa cátedra de sentimiento y frustración al hablar de la corrupción y lo poco o nada que se hace para combatirla y regañando a diputados por su nula acción para castigar a uno de los propulsores, Roberto Borja Angulo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.